Ay, señor, por favor, ayúdeme, mi esposo me está buscando, me maltrata mucho ¿Qué? 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 Yo sí ni la conozco Ay, por favor, señor, no le voy a decir que estoy aquí, ayúdeme, por favor No, 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 mire, señorita, yo a usted no la conozco, mire, más bien, váyase, váyase de aquí ¡Caterina! 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 ¿Se acaba de ver una mujer que entró? No, yo no he visto ninguna mujer ¿Cómo que no? ¿Se hace un momentico entró? No, hombre, yo no he visto ninguna mujer Nada, no se haga alteraciones o camada, tiene problemas Ay, hermanito, ya, no se meta en un problema, más bien usted ¡Caterina! Ah, ¿con el guardaespalda? Sí, señor, y sabe qué, lárguese de aquí ¡Lárguese, hombre! Esta me la paga, Cate, esta me la paga Bien, hermano, lárguese de aquí, más bien, ya no lo quiero ver Usted también me la va a pagar ¿Qué la va a pagar? Ay, señor, muchas gracias, qué pena meterlo en todo esto Yo también me voy a ir ¿Usted está bien? Sí, sí, señor, gracias No, 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 ¿cómo se va a ir, señorita? Mira, hasta ahora hay mucho peligro en la calle No, 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 mire, ¿sabe qué? Quédese aquí, más bien No, 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 ¿usted qué cree? Respéteme, respéteme, ¿acaso voy a tener sexo gratis por haberme ayudado o qué? Mire, 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 no me malinterprete Yo lo que quiero es solamente saber que iba a estar bien Pues yo estoy bien, pero no necesito quedarme aquí esta noche, gracias Mire, 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 mire ¿Sabe qué más bien, vea? Yo le doy este dinero, tómelo No, yo no puedo aceptar este dinero Mire, con este dinero puede ir a pagarse un hotel esta noche Come algo y si algo yo mañana la busco Vea, tranquila, tómelo Gracias Vea, busco un buen hotel ¿Qué hubo, monita? Se me va bajando de todo, pero ya, la vi, la vi, la vi ¡Aquí! ¡Aquí! Oye, ¿estás bien? Ay, estoy cansada, estoy horta de que todo el mundo me vea débil De que tú se aproveches de mí Sí, ves, yo por eso te dije que te quedaras conmigo allá Pero ni siquiera me estás prestando atención Mira, mira, mira Más bien te tengo una propuesta ¿Por qué no me acompañes? Quiero mostrarte algo, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, confía en mí Ven, ven, ven Oye, pero espera Mira, voy a explicarte Yo todos los días vengo aquí a hacer ejercicio Y es por mi bien, por mi trabajo A veces las cosas se complican en el bar Y yo, como mejor dicho, esto me sirve de algo Pero, ¿y yo qué voy a hacer aquí? Mira, yo te voy a esperar aquí todos los días a las seis de la mañana Para que no te siga pasando eso ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pares, no pares! ¡Otra vez, vamos, vamos, vamos! ¡No pares, no pares! ¡Eso, así es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Empújela! ¡No, otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! Mi amor, mira lo que traje, tienes a la mejor novia de este mundo. No me queda la mejor duda de esto, mi amor. Ven, ven, pero este es hoy. Sí, es esta noche, es la pelea. No, mi amor, la verdad, yo estoy muy ocupado. Yo no creo que pueda ir contigo. No, no, mi amor, entonces... Me va a tocar ir a mí solita. No, 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 mi amor, ¿cómo se te ocurre que vas a ir sola? Y con ese tipo por ahí, menos. Hasta que no vayamos los dos, mi amor. Del resto nada. Sí, va a tocar. Y más faltaba. ¿Y entonces, mi amor? Hola, papi. Hola, mi amor, ¿y tú qué? Pero, Felipe, ¿cómo así? ¿Ella es tu hija? Sí, mucho gusto, me llamo Natalia. ¿Y cuándo me ibas a contar esto? Mi amor, no te pongas así y... ¿No le hablaste de mí? Qué decepción, papá. No, definitivamente por eso no te duelen las novias. Ay, mira, Natalia, por favor. ¿Sabes qué? Déjame hablar a solas con Katerin, ¿sí? Está bien. De todas formas, ya lo echaste a perder. Y medio me caía bien. ¿Por qué eres así? ¿Cuándo me ibas a contar esto? ¿Por qué me mientes? Ay, mi amor, mira, yo mañana te explico todo, ¿sí? Mañana, es que ella ahorita se me ha ocupado. Pues no, no me sirve mañana. Pues aquí tiene sus boletas para que vaya con su hija. Mi amor, mi amor, tranquilízate. Mira, mira. Mira, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no vas más bien con mi hija, sí? Con eso se conocen y disfrutan del momento. Mira, mira, hazlo. Ve. Pues está bien. Pero me debes una explicación. Ya te dije que mañana lo hacemos. Ay, no. ¿Qué pasó? Se me quedaron las boletas. ¿Tú las tienes? No, yo pensé que tú las traías. No, se me quedaron ahí a la mexita, yo creo. Voy a volver por ellas. ¿Me esperas acá? Dale. Ay, mi amor, la niña. ¿Cómo así, mi amor? ¿Cómo así? ¿La niña estaba aquí? No, yo la dejé aquí. ¿Qué se hizo? Espérame, amor, espera. Te ofrezco un trato justo. Dame a Caterine y yo te entrego a tu mocosa. Y sin trucos. ¿No querrás que tu hijita se vaya al cielo? Sí, sí, sí. Señor, ya voy para... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quién era? No, mi amor, tú eres marido. Vámonos, vámonos. ¿Qué? Pásame a la niña. Ya, pocito, si no, papi. Anda de primero a Caterine. No, yo en usted no confío, ¿sabe qué? Hagámoslo al mismo tiempo. ¿Listo? A la cuesta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Papá, papá. Decímela, papá, Garusté. ¡Maldita estúpida! La próxima vez que se acerque a mí o a mi familia va a ser peor. Idiota. La verdadera fortaleza surge cuando nos atrevemos a enfrentar nuestros miedos y a amarnos a nosotros mismos. Cuando encontramos la capacidad de cambiar nuestras vidas, también logramos irradiar amor hacia los demás.